Pues ya nos registramos en el hotel, en el río, estamos en el río y nos entregan la habitación como a las 3 de la tarde, son las 12 del día. Pero pues mientras vamos a aprovechar, verdad, a ir a la playita o a la alberquita, mientras la gente aquí resguarda todas sus maletas, las resguarda en una orilla, se van, se van a la buena de Dios, pensando que toda la gente es honesta y nadie va a tomar nada que no le pertenece, verdad, que desaparezca una maletita. Pero pues no, no, no son así. Entonces esperemos que tengan bonito pensamiento y no se huelen una maleta. Así que en lo que nos entregan la habitación a las 3 de la tarde, pues vámonos a va. Vámonos a echarnos un chapuzón, por lo pronto la crisis ya se está cambiando, ya poniéndose su traje de baño, a ver cómo se ve ahorita. Yo por lo pronto aquí me estoy echando una piñita colada con ron, con ron, ron, ron. Y pues a esperar a que llegue la crisis y luego voy y me cambio yo. Bueno, pues saludos de su amigo el viejo del sombrerón de Chihuahua. Medios desvelados por el viaje. A ver cómo nos va, saludos.